Luces rojas en Cruz Azul por la falta de gol, pero la solución viene en camino. Se llama Brian Angulo y la máquina pagó por el artillero cerca de 7.5 millones de dólares. Es la opción que encontró en el mercado el cuadro celeste para compensar la sequía goleadora de sus artilleros, porque ya alarma que en 270 minutos de torneo Cruz Azul apenas lleve un tanto que los deja como la peor ofensiva del certamen. A Angulo se le conoce como el Benzema ecuatoriano. Pero apenas el 2018 firmó un año de ensueño con el Emelec al marcar nada menos que 31 tantos en las competencias en que participó. Y en este 2019 ya lleva 8 goles. Así que aguante afición azul, porque el llamado Benzema ecuatoriano viene al rescate de la máquina celeste.